Báile la pachanga Báile la pachanga Esto me charanga Oye mira que cosa buena Que cuando baila mi pachanga Pachanga Báile la pachanga Esto no es charanga Esto no es, no es En mi rango que me charangue Pachanga Báile la pachanga Esto no es charanga Pachanga, pachanga, pachanga Pachanga, pachanga, pachanga Mira pachanga Hale la pachanga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!